¿Qué pasa con la inversión pública? Creo que está todo inventado ya para salir de la crisis y creo que hace falta un paquete de estímulo fiscal importante. En inversión pública podría ser la punta de lanza de una de ellas, en infraestructuras de transporte algunas, pero también se pueden hacer medidas como mejorar el aislamiento de todas las viviendas y oficinas, que crea empleo de manera inmediata y además contribuye a la mejora del planeta, porque no hay energía más verde que la que no se consume. Y un mantenimiento del marco jurídico fiscal y laboral, es muy importante que demos confianza, tanto a los inversores extranjeros como a los inversores españoles, de que las cosas son estables y siguen como están. Y si se da algún paso, debería ser en sentido contrario, debería ser en el sentido de flexibilizar el mercado laboral o reducir la carga fiscal para que haya mayor renta disponible para estimular la demanda interna. Estamos presentes en diversos sectores. El más importante para nosotros son las autopistas y los tráficos de las autopistas, particularmente en Estados Unidos, sufrieron bajadas muy relevantes, más del 80%, pero se están recuperando ya y se están recuperando con cierta rapidez, con lo cual ahora somos más optimistas que hace un mes. Los tráficos aeroportuarios, por otro lado, se han desplomado mucho más, han tenido caídas de más del 95% y su recuperación será necesariamente más lenta. Mi trabajo tiene una parte de viajes y visitas a proyectos y clientes que obviamente ha desaparecido y le ha hecho mucho de menos, sobre todo las visitas a los proyectos, porque es ahí donde se aprende y se ve a la gente que está en primera línea y que de verdad hace funcionar a la compañía. Y otra que es más de reuniones aquí en la oficina y materia o administración habitual que es mucho más fácil hacer teletrabajando y desde casa y se ha hecho así. He tenido alguna reunión aquí en la oficina, respetando la distancia de dos metros y con todo tipo de precauciones, pero la mayor parte se ha hecho de manera telemática. Me he vivido el confinamiento en familia con mis hijas pequeñas y con alguno de mis hijos mayores, siguiendo con atención y con preocupación el drama social y sanitario que se estaba produciendo alrededor y echando mucho de menos los abrazos a las menores y los besos a las menores hasta que estuvimos todos seguros de que no éramos ninguno portador y también echando de menos las conversaciones y las visitas a mi madre que tiene 92 años y obviamente estaba aislada. ¡Gracias!